Qué gusto, a través de la poderosa YSKL Actualidad Deportiva, conversamos con Brian Argueta, jugador que llegó de Estados Unidos para, según él, quedarse, de acuerdo a lo que muestre al técnico al momento, pues sigue trabajando muy bien en categoría Sub-23. A través de KL, un placer, cuéntanos de ese trabajo. Sí, he estado aquí, gracias a Dios, todavía he tenido la confianza conmigo del profe, y sí, he estado haciendo el mejor trabajo posible para estar aquí. Y primero yo a estar en equipo, los convocados a ir a México. Bien, Brian, decíamos que realmente es importante ese trabajo, y usted viene con ganas de quedarse, de ir a ese pre-olímpico. Sí, claro, desde el principio, la primera convocatoria que estoy aquí, eso ha sido el plan. He estado trabajando muy fuerte y duro para que siga aquí y para que tenga la confianza conmigo el profe, para que piense él que puede hacer una diferencia con el equipo y competir allá en México también. ¿Dónde inicias jugando el fútbol, después de pasar por la tercera división en Corinto FC? Este, por ahorita estoy ahí todavía en la tercera, después de la temporada no sé todavía dónde voy a ir, me han hablado para hacer esta temporada con el Jocoro. Bueno, ahí estuve esa temporada también, pero por otras razones personales no fui. Pero primero de ellos voy a estar en otro equipo, como también tengo unos equipos en Estados Unidos también, entonces tal vez en Estados Unidos voy a regresar y jugar allá en un equipo de tercera o segunda todavía. ¿Cómo le gusta dentro del terreno de juego desenvolverse o qué posición juega mejor? Este, yo normalmente juego de extremo, bueno, con el Corinto juego de... ¿De hecho? Sí, por derecha. Con el Corinto juego de delantero, pero cuando vengo acá, este, el profe le gusta cómo juego de extremo. Este, yo juego más por derecha, pero al profe le gusta cómo juega por izquierda, entonces al final él es el que toma las decisiones. Entonces, este, por izquierda juego y donde tenga que hacer el trabajo, ahí lo hago. Entonces, eso es lo importante, que lo haga bien también. Bien, ¿qué piensas de los rivales Canadá-Honduras en este Pro Olímpico? Este, son rivales muy fuertes, tenemos que prepararnos bien para estar listos para esos partidos que van a ser muy difíciles, pero creo que tenemos capacidad, tenemos equipo muy fuerte también para competir y que, primero Dios, que nos salgan los resultados también. Perfecto, muchas gracias. Gracias.